Sueñas alto es el poder que te han dado, es decir, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Hasta la distancia no es normal, ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte, no quiero ver nada imposible Es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches, maldita, siento ahora dos Es algo raro, estoy viciado a tu amor Si esto es un sueño, por favor, que nadie me despierte, que nadie me despierte si esto es un sueño ¡Oh, Fernando! ¡Oh, Fernando! ¡Oh, Fernando! ¡Oh, Fernando! ¡Oh, Fernando! Gracias.